Y ya nos metemos hablando de desarrollo regional con una segunda entrevista que tenemos en este programa, en este caso con Juan Marcos Aviano, director del Instituto de Desarrollo Regional de Santa Fe. Juan Marcos, Lía Guelphi, Carlos Laviñe, te damos la bienvenida a Conexión Parques. Buenas tardes. Buenas tardes, Lía y Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, soy un equipo. Bueno, un poquito tal vez más cerca creo que no se escucha bien. Juan Marcos, ayer 20 de marzo se lanzó este Instituto de Desarrollo Regional en Rosario, dentro de un parque industrial. Contanos un poco la misión del instituto y por qué lo han fundado. Sí, a ver, lo que ayer hizo el Instituto de Desarrollo Regional es presentar un foro regional sobre parques productivos. La fundación IDR es una fundación que ya lleva 28 años de trabajo ininterrumpidos en el campo de la formación de cuadros técnicos para la gestión del desarrollo, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Ok, vale la aclaración. Perdón. Contamos con... No, por favor, contamos con cuatro ejes de trabajo. Uno de ellos, obviamente, es el desarrollo regional y los temas económicos y productivos. Es el área que está en mi cargo y bueno, y en ese marco es que hemos convocado a todo el entramado productivo de la región centro, con quienes tenemos relación por todas las áreas de trabajo, con la idea de generar este espacio de trabajo, este espacio de sinergia entre lo privado y lo público para potenciar los parques productivos, que lo entendemos de esa manera, ¿no? A los parques industriales, a los parques logísticos, a los parques tecnológicos, a los parques empresariales. Entendemos que tenemos que transformar la visión del parque industrial tradicional hacia el parque productivo, ¿no? Una visión que integre las cadenas de producción y que ponga el foco, y más en la región centro de la Argentina, en la cuestión logística, ¿no? En la cuestión logística y de transporte, que muchas veces son los cuellos de botella y los embudos principales en las problemáticas de demandas y desafíos que tienen los parques productivos, y ni hablar los parques industriales, ¿no? Nosotros estamos en una provincia que tiene 55 parques industriales, Córdoba tiene 50, Entre Ríos tiene 35, y sin contar toda la provincia de Buenos Aires, pero con quienes más relación se tienen, que es el norte de la provincia de Buenos Aires, con esta región llegamos a la mitad de todos los parques que hay en la República Argentina. Y específicamente en Santa Fe hay varios proyectos, es decir, Santa Fe tiene 55 parques, pero además tiene muchos proyectos que están encaminándose a obtener su disposición de parque. ¿Es correcto esto? Sí, sí, hay, según datos de la provincia, que ayer el secretario de Industria de Santa Fe, Guillermo Mecani, los presentó en la actividad que hicimos en el Parque Metropolitano de Pérez, que es una ciudad que está limítrofe al oeste con la ciudad de Rosario, allí planteaba que hay 25 trámites de reconocimiento en distinto nivel de avance de áreas y parques, ¿no? Esto también, ¿no? Es algo que desde el foro, nosotros como fundación y con más de 30 instituciones que se están sumando, una de las acciones que vamos a llevar adelante es promover una nueva legislación en materia de parques, ¿no? Muchas provincias, luego del nuevo Código Civil y Comercial, han quedado con normativas obsoletas y que todavía están esos grises a veces en entender que hoy un parque es un consorcio, es un PH que tiene que tener en cuenta esas nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial y que eso significa derechos y obligaciones, derechos para los consorcistas, pero también obligaciones para los consorcistas y toda la interrelación que se tiene que dar con el ámbito municipal, con el ámbito provincial, con la planificación territorial. Para nosotros los parques productivos son enclaves territoriales de crecimiento económico, hay que poner el foco ahí y la Argentina tiene que mirar para adelante y para su futuro, haciendo mucho hincapié en esto, en Rosario y la región hay también inversiones importantes y anuncios de nuevas radicaciones que se quieren llevar adelante, con bastante suelo industrial disponible todavía para ser ocupado, pero también hay una grandísima demanda de suelo logístico, ¿no? Nosotros tenemos la conexión hacia Buenos Aires, la conexión hacia Córdoba, la hidrovía, el puente Rosario-Victoria, todo este eje del corredor bioceánico requieren materia logística, muchísimo engranaje, muchísima multimodalidad y esos nodos requieren que todos estemos sentados en la misma mesa y por supuesto nosotros, desde una fundación privada, que apostamos al desarrollo económico de la región, con una visión federal, con una visión productiva, que apuesta a la industria, al agregado de valor, a la creación de empleo y a la innovación tecnológica, creo que hay mucho para trabajar y para articular. Por eso es fundamental lo que ocurrió ayer, porque estaba todo el arco político, institucional y empresario reunido en una misma mesa y coincidiendo bastante, bastante en que la salida es con más producción y con más empleo. Bien, Carlos. Bueno, mucho gusto, Juan Carlos. Mi consulta es para conocer esto de que se necesita nueva legislación y todo lo que requiere estar a la altura es si ustedes acompañan o les gustaría acompañar, depende si lo están haciendo o no, en todos los parques que nuclean en el foro, todo lo que sirva para capacitar y para sacar, digamos, de abajo de las baldosas la creatividad y el valor agregado individual y lo que se necesite capacitar para que ese emprendedor se pueda sumar a esa cadena de valor, distintos programas educativos o de fomentar habilidades, digamos. Efectivamente, como decía, como nuestra fundación tiene como finalidad crear cuadros técnicos para la gestión, efectivamente nosotros vemos que hay muchísimo potencial, pero también muchísimas capacidades en el recurso humano que gestiona a diario los parques. No solo gente capacitada porque son profesionales que vienen de la economía o de la ingeniería o del diseño industrial, sino también en los nuevos temas, en los temas de la bioeconomía, en cómo involucrar un parque en la cuestión periurbana, en la planificación territorial ordenada de ese municipio o de esa zona en donde influye cuando se radica una industria o cuando se radica una empresa dentro de un parque productivo. Y una de las acciones que vamos a llevar desde el foro es la parte de formación y capacitación, que la vamos a hacer con distintas instancias, instancias presenciales, instancias virtuales, vamos a trabajar mucho sobre webinares para hablar los temas que hoy atraviesan a los parques y son no solo temas de debate, sino de necesidad de llevar claridad, conocimiento, casos exitosos y buenas prácticas, ya sea en materia ambiental, en materia de transición energética, en materia de empleos verdes, que nada de esto que estoy diciendo es nuevo y lo estamos inventando nosotros, pero vemos en nuestra región que falta una articulación. No por falta de acciones que lleven adelante los distintos sectores que tienen que ver con esto, porque nosotros tenemos la Unión Industrial de Entre Ríos, la Unión Industrial de Santa Fe, la Unión Industrial de Córdoba, que son entidades del sector industrial muy activas. Pero nosotros ayer estábamos presentando el Foro Regional de Parques Productivos en Pérez y la tapa del principal diario de nuestra región, hablamos de la preocupación empresaria en el caso de Santa Fe, con una caída del 11,4% de la actividad económica en enero comparada con enero del 2023. Entonces, a esos dirigentes empresariales, ponerles a trabajar en planificar acciones de capacitación, de formación, de seguir dotando de una estructura de sostenibilidad y de institucionalidad a los parques productivos en términos colectivos, cuando en realidad tienen que ver reunirse con los funcionarios, trabajar con las empresas para que no se caiga, para que el uso de la capacidad instalada, que está por el piso, está en un 54%, según informó el INDEC, a enero del 2024, podamos lograr que vuelva a estar en los niveles aceptables del año 2022. O sea, realmente estamos en un momento complejo y es en donde, en estos momentos difíciles, donde más tenemos que poner a trabajar el ingenio, como ustedes decían, y muchas veces este tipo de entidades, espacios de trabajo que se formulan, pueden ser la estrategia más útil para quienes insisten. Hoy lo que tienen que estar es defendiendo sus empresas y levantando las persianas, los portones, y subiendo la perilla de energía todos los días para seguir produciendo. Totalmente. Juan, vamos a estar siguiendo desde Conexión Parques todo lo que vayan desarrollando. Primero, la primera para aprender, para poder transmitir y expandir los conocimientos que se van generando de los que saben, de los que están trabajando en los distintos temas que hacen al desarrollo de parques y las pymes y la industria. Así que, cuente. Sí, fue muy importante, y por supuesto el agradecimiento que ustedes están difundiendo esta instancia, pero fue muy importante porque también estaban los desarrolladores inmobiliarios, el colegio de corredores inmobiliarios, que siempre está alrededor de esto, che, no, esto tiene intereses inmobiliarios detrás. Y la verdad es que los intereses inmobiliarios están muy bien que existan y que inviertan y que estén tratando de buscar y poner en orden suelo ocioso y transformarlo en suelo industrial o en suelo logístico. Exacto. También estaban, me consta que estaban también socios del Consejo Inmobiliario Logístico e Industrial, que justamente son los expertos del real estate de este segmento, y que sería buenísimo, como yo siempre digo, que cuando nace un proyecto en la mesa, además del ingeniero, de quien planifica esto, esté también la mirada del desarrollador inmobiliario para que también un parque, después porque se hacen muchas inversiones y a veces el parque no avanza, ¿por qué? Porque no se tuvo en cuenta cómo va a ser la comercialización y qué necesita la empresa para radicarse. Entonces después hay problemas, uy, no avanzó, ¿y qué pasó? Y porque la mirada comercial no estaba desde el primer momento en esa planificación. Así que bueno, coincido que es muy importante y de mucho valor agregado. Exactamente. Por eso, bueno, vamos a estar en eso. Estuvo presente también el vicepresidente de la Asociación del Parque Industrial de Argentina. La verdad que fue una actividad... Guillermo Guzardi. Exactamente. Le mandó un saludo. Es una actividad muy interesante en todo sentido, pero me parece que quedó bien en evidencia las ganas de seguir creciendo y de que siempre el contexto puede ser más o menos favorable a los sectores empresarios, pero nunca dejan de ser una oportunidad o un desafío, ¿no? Y me parece que también de los momentos donde se están generando cambios, las empresas se están tomando decisiones, también hay oportunidades para aquellos que puedan considerar que este proceso o este momento económico o este contexto es negativo. Y bueno, sabemos que también hay sectores muy dinámicos de la economía que están en los parques industriales y que tienen un futuro importante por delante. Así que ese va a ser el desafío que obviamente también es sostener, ¿no? El foro va a tener un consejo asesor que lo va a integrar alrededor de 10 personas de distintas miradas con esa idea de que se vayan generando las acciones y los proyectos que le sirvan al conjunto que se está sumando a este colectivo del Foro Regional de Parques Pro. Juan, muchísimas gracias por esta comunicación, mucho éxito con el foro y por supuesto felicitaciones por lo que vienen desarrollando. A la audiencia le digo que FIDR.org.ar, tienen toda la información del Instituto de Desarrollo Regional. Juan, muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes y en la web parquesproductivos.com, toda la información precisa del foro regional específicamente. Espectacular, ahí lo vamos a difundir. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Chau, chau. Hablábamos con Juan Marcos Aviano, director del Instituto de Desarrollo Regional de Santa Fe. Gracias a ustedes, un abrazo horrible.